A lo largo de las últimas décadas, esta ha sido el área caliente de todo el país y se ubica en el departamento de Sololá. El motivo, un histórico enfrentamiento entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán. El nuevo brote de violencia inició 24 horas atrás, cuando un adolescente del cacerío Pavolaj, en Santa Catarina, Ixtahuacán, fue herido con un proyectil de arma de fuego. El jovencito respondía al nombre de Antonio Tambrichox, de 17 años. Fue trasladado al hospital de Totonicapán, en donde posteriormente perdió la vida debido a la gravedad de la herida que sufrió. Los pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán, no dudaron en responsabilizar a sus rivales de Nahualá. Y este martes, pobladores de ambos municipios se enfrentaron en una montaña limítrofe con armas de fuego y bombas de fabricación artesanal. En tanto, sobre el kilómetro 155 de la ruta interamericana, vecinos de Nahualá realizaron un bloqueo para exigir la intervención de autoridades departamentales. Después de un par de horas, liberaron la carretera. Tras el enfrentamiento entre comunitarios, más de media docena de personas resultó herida por impactos de bala. Fueron trasladados al hospital de Quetzaltenango y de Totonicapán, mientras que se habla de ocho personas que perdieron la vida. Mira cómo se hace en Nahualá. Ayer yo venía aquí para llevar a mi hija allá de mi pueblo. Lastimosamente, yo no pensé que está fuerte. Cómo es la autoridad, no toma la cantidad de asustos. Lamentable, el gobernador, presidente, no se hace caso de ese problema. De Nahualá, pide siempre a atacar nuestro pueblo aquí. Sin embargo, la cifra de fallecidos ha sido difícil de establecer, ya que familiares llegaron a Nahualá y se llevaron los cadáveres de sus seres queridos. Cuando el Ministerio Público llegó a ese centro asistencial, lo único que encontró fue gran hermetismo. Pobladores de Santa Catarina y Xtahuacán no han dudado en pedir estado de sitio en busca que la tranquilidad llegue a esta zona del país. Las primeras horas hoy de la mañana, lamentablemente, nuestras autoridades, hablemosle de gobernador, autoridades nacionales, nos responden el llamado. Ya habían transcurrido dos horas ese ataque. Ataque que fue tan fuerte hasta que hasta las balas que cruzaban sobre las casas, sobre las viviendas, toda la gente tuvo que resguardarse de su vida. Es lamentable, esperamos que el gobierno tome acciones al respecto porque esto ya es demasiado.